de las cifras de la pandemia recuerde la emergencia no ha finalizado y recuerde también es muy importante que le apliquen sus vacunas cuanto antes vamos a revisar las últimas cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas que señalan que ayer se practicaron 10 mil 537 hisopados 887 personas dieron positivo solo en las últimas 24 horas hay que tomar en cuenta que ayer debido a las actividades por la independencia de nuestro país disminuyó también de manera considerable la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado y definitivamente eso ocurrió hoy también pero lo vamos a conocer hasta mañana sin embargo en esta última actualización las autoridades confirman el fallecimiento de 10 personas más me permito recordarle siempre que de acuerdo a lo que señalan los expertos en estos tiempos cuando ya hay vacunas para combatir la pandemia en la mayoría de los casos las personas que fallecen en la actualidad se trata de personas que no han querido recibir ni una sola de las vacunas repito esto es en la mayoría de los casos no en todos ahora vamos a revisar cómo queda el acumulado ya con esta última actualización en este momento son dos mil quinientas treinta y nueve personas las que saben que son portadoras del virus hay muchas personas que lamentablemente aunque presenten los síntomas no acuden a los centros de hisopados y es así como sigue creciendo también el número de infectados un millón ciento catorce mil setecientas cincuenta y ocho personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país hablamos de dos años y cinco meses un millón noventa y dos mil quinientas veintiún personas según las autoridades se han recuperado y poco a poco sigue creciendo el número de víctimas mortales en poco tiempo vamos a romper la barrera de los veinte mil fallecidos y continuamos de la misma manera en este momento las autoridades confirman el deceso de diecinueve mil seiscientas noventa y ocho personas víctimas de la enfermedad en suelo guatemalteco le decía en dos años y cinco meses por favor es importante no bajar la guardia es importante que le apliquen sus vacunas sigue siendo vital el uso de la mascarilla lávese las manos constantemente trate de limpiar su ropa sus zapatos y bañarse cuando vuelva a casa antes de tener contacto con sus seres queridos porque es así como puede evitar el contagio la pandemia sigue vigente la pandemia no ha finalizado por favor no baje la guardia